Tengo un plan. Muy bien, ahora viene lo más divertido. Le pondremos nombre a nuestros equipos. De acuerdo, señor Cloggy. Nosotros seremos... peces salvajes. Muy ingenioso, hijo. ¿Beans? Cuidado, peces. Somos los Whompers. La Salle, esa palabra está prohibida y lo sabes. Al despacho del director. Ya está en marcha. Hola, señora de la cafetería. Póngame el bistec Salisbury con frijolitos y una porción muy Whomp de puré de patatas. ¡Ay, me he Whompeado el dedo con el pupitre! ¡Spinelli! Caramba, tengo que mandarte al despacho del director. ¡Ah! Estoy a punto de llegar a los 3.000 Whomps. ¡Un récord mundial de Whomps! Estos zapatos de plataforma son tan guapos. ¡Guapos! ¡Ponerle Whompa al hánster de la clase! Deberíais avergonzaros. ¿Eh? Señorita Lemon, dígame que han venido a regalarme una placa al mejor director del mundo. No, todos han dicho la palabra W. ¡No aguanto más! Llevo días y un minuto de tranquilidad. ¡Basta ya! ¡Fuera de aquí! ¡Firmate el papel que hay junto a la puerta y marcha! ¡Ah! ¿Quién demonios es Whompy Whomperson? ¡Esto es el colmo!